bienvenidos amigos a nuestra segunda parte de aprendiendo astrología de hoy lunes 23 de perdón si hoy es lunes 2 de marzo fíjense ustedes que estábamos hablando ya me imagino que sabrán la significación de los planetas de los planetas mayores interiores y exteriores vamos a hablar un poquitín a mí me gusta meterlo porque se usa mucho en astrología forense y es a las diosas la parte un poco más femenina del horóscopo porque claro en el horóscopo casi todos los dioses son masculinos excepto la luna y venus son las dos únicas representaciones femeninas que tenemos vamos a empezar por ejemplo con la diosa de la justicia la diosa de la justicia es esta que ven aquí bueno pues es la primera diosa por así decirlo que significa verán ustedes que es como libra no más o menos es la diosa que rige a la justicia esta sería la hija de zeus que es la diosa de la sabiduría después esta sería ceres ceres es el que por cierto fue el primer asteroide todo ellas todas ellas son asteroides es el primer planeta que se descubrió y después tenemos a de esta de esta estos son los más importantes de todos de esta es quizá el asteroide uno de los más grandes que existen en el cinturón de asteroides todos estos asteroides están normalmente fuera de o sea entre júpiter y marte y regulan muchísimo son como el minutero regulan más o menos el que diríamos en las circunstancias en las que nos movemos y aquí abajo pueden ustedes ver a juno juno era la esposa de júpiter era en la en la mitología griega era la antigua diosa de los cielos esta es una de las más antiguas justamente con con venus porque ella era la que mandaba en el cielo realmente la que mandaba en el cielo y es una de las diosas más antiguas y esto lo veneraban muchísimo los romanos sus templos estaban realmente en la en todos los foros romanos y tenía culto así que recuerden ustedes que es por ejemplo la diosa de la justicia la bueno la diosa de la salud que está en cáncer también la diosa del matrimonio la diosa de la sabiduría feres la diosa de la nutrición y besta que es la diosa del fuego del fuego del hogar no tiene que ver mucho también con las cuestiones del hogar y de la lealtad y de todas esas cosas así que ya saben ustedes amigos se han hemos aprendido algo más les espero el próximo miércoles aquí en buenos días latino y espero que vayan ustedes repitan este vídeo para que ustedes lo puedan ver y aprenderse exactamente los nombres y el significado de todos los dioses y planetas hasta luego muchísimas gracias muchas gracias emilio es muy interesante de verdad que sí como cada vez aprendemos más acerca de la astrología y todo lo que comprende la astrología que no es tan simple como muchos pensamos así que vamos a esperar el próximo miércoles y ahora amigos nos vamos para orlando con la entrevista a la instructora de flamenco así que vamos a ver cómo se baila el flamenco vamos a ver este interesante reportaje que nos tienen preparados nuestros amigos de orlando adelante buenos días tampa buenos días orlando buenos días latinos bienvenidos a disfrutar de ese segmento maravilloso es un segmento que le va a gustar porque traemos algo que les va a entretener vamos a tener como invitada a el y cardenal ella es baila ahora bailarina de flamenco que nos va a compartir una interesante información cómo estás el y bienvenida gracias que gusta tenerte por acá como invitada compartiendo tantos conocimientos y desde pequeñas haciendo el flamenco cierto así es bailando flamenco bailando flamenco y hablábamos fuera del aire que también haces ballet clásico y que de repente si hay alguna madre por allí televidente que tenga su hija desde pequeña en el flamenco y llegó a la perdón en el ballet y llegó a la adolescencia y cree que de repente lo de ella en el flamenco que no lo puede cambiar si lo puede hacer claro que sí claro que sí que se pasa automático bueno ayuda muchísimo especialmente bueno para el arte flamenco por el tipo de entrenamiento también ya que tuve previamente dentro del ballet clásico es algo de verdad que ayuda muchísimo en el flamenco no por la cuestión de la colocación la postura todo todo esas cositas que son esencial bueno en realidad para cualquier tipo de baile pero si ayuda muchísimo en el flamenco claro que bueno y de repente es alguna una dama que esté viendo el programa y tenga la inquietud que en algún momento de la vida quiso hacer flamenco y por x y o z no pudo y tiene hoy en día 30 años y quiere intentar hacer flamenco es posible es posible yo siempre digo que bueno en la parte de verdad tal vez no ejercerlo como una profesión no pero como para aprender algo nuevo definitivamente yo invito a todo tipo de mujeres allá afuera de edades y todo eso que a que lo traten porque para mí en realidad el flamenco no tiene edad no es como otros artes que de verdad como que ya llegas a una cierta edad ya llega ya llega un límite pero de repente si nunca tuvo ningún contacto con ningún tipo de actividad ni de ballet ni de aerobics ni lo mínimo para mover el cuerpo tiene la posibilidad es decir todas las mujeres tienen posibilidad hablo de mujeres claro puede ser para ambos géneros también para ambos géneros cualquier persona que nunca haya tenido en ningún contacto con el ritmo con sonido lo puede hacer claro tienen toda la misma capacidad claro que sí siempre comenzando en clases esos como decimos no a pasito de bebé que bueno siempre ya inculcándonos poquito a poco como es mostrando los pasitos este mostrando el compás claro trabajando el oído si todo lo que tiene que ver es a la musicalidad todo esto entonces pero sí de que se puede lograr hacerlo si ahora estamos en la era del fitness no está de moda estar físicamente atractivo hombres y mujeres que ofrece el flamenco para quienes nos estén viendo digan yo como que sí voy a animarme a hacer flamenco que ofrece para el cuerpo el flamenco para quienes quieran practicarlo claro que sí bueno muchas personas también me han preguntado eso también esa parte del hobby no hay tantas cosas allá afuera que ofrecen diferentes oportunidades para para mantenerse en forma el flamenco es una de esas también este tengo personas que sí lo hacen en la en la parte profesional como también tengo otras personas que vienen a la clase por por eso mismo no porque quieren estar en forma quieren estar saludables y es como otro otro estilo de vida no que pueden incorporar como una rutina diaria no en vez de hacer otros ejercicios como a la zumba como estos otros ejercicios pues el flamenco también sirve para eso y bueno y tonificada además no todo el cuerpo porque mueven los brazos está moviendo la cadera entonces se trabaja yo creo que completo completito de las rubas del cuello me parece maravilloso las mujeres que estén viendo el segmento anímense a hacer flamenco porque realmente es una tendencia que muchas desconocen porque está más se promocionan otro tipo de ejercicio más que el flamenco pero ahora que estás tú aquí en orlando bueno das tus clases y puedes facilitarle esa posibilidad hombres y mujeres que están viendo el segmento a querer tonificar el cuerpo claro que sí claro que sí ofrece esos beneficios o sea que es muy muy buenísimo así que bueno todos invitados a hacer flamenco de manera de poder tonificar el cuerpo darle forma para personas que tengan sobrepeso tampoco hay limitantes nada de limitantes todo el mundo está bienvenido a mi clase que bueno así que bueno de esta manera despedimos este segmento gracias por siempre es sintonizarnos que pasen todo excelente día latinos muchas gracias abriela de verdad que interesante y bueno pues a bailar el flamenco para mantenernos en forma así que nos vamos a esa clase a notarnos allá ya clara está dando sus pasos por ahí tenemos que irnos a una pausa pero quédense con nosotros porque al regresar nuestro cachito latino viene por ahí con los chiqui noticias y mucho más aquí en buenos días latinos así que clara sigue ahí con buena cosa pero número uno ya va a empezar pero la tina yo latino everybody tu mundo conmigo